El problema se produce a la mañana temprano, cerca de las 7, 10 de la mañana. Nosotros nos enteramos por nuestros sistemas de alerta temprana, lo observamos y el problema vemos que supera la ciudad de General Pico y ahí nos vamos desayunando que es a nivel nacional, algo atípico, raro y que no ocurre, no suele ocurrir. Bueno, la información fluía muy poco y en la medida que pasó eso nos fuimos enterando del problema más grave, que aparte teníamos países limítrofes también fuera de servicio y la principal información fue que fue por una falla en el sistema CIADI, que es el sistema interconectado nacional. Mencionar este sistema de alerta temprana, ¿hay algún aviso previo por parte de Nación o cómo funciona esto? No, nosotros tenemos un sistema SCADA que nos permite monitorear nuestras redes, entonces cuando hay una falla, una falta de energía en alguno de los sistemas nuestros, automáticamente lo detectamos y evidentemente cuando vimos eso veíamos que toda la ciudad completa no tenía energía, entonces ya entramos a sopechar y dijimos que esto es un corte generalizado, ¿qué pasó? Y ahí empezamos a averiguar y bueno, con el fluir del tiempo, digamos a 7.30 de la mañana ya estábamos enterados de que era un corte a nivel nacional por caída del sistema nacional y que eso conlleva para restituirlo varias horas. ¿Volverá a pasar algo similar? No, yo creería que hay poca probabilidad de que ocurra. Esto que pasó fue una... se concatenaron algunas circunstancias aleatorias que hicieron que el sistema fallara, digamos, pero es algo medio raro, digamos, no es normal que ocurra. ¿Y cuando viene la luz, cómo es el trabajo de ustedes acá? ¿Más de a poco o cuando viene la luz viene para todos igual? Sí, digamos, en este caso puntual, en realidad lo que cuando cae el sistema nacional lleva bastante más tiempo porque hay que sincronizar toda la generación, hay que equilibrar la oferta con la demanda para que el sistema de transporte opere normal, digamos, con lo cual lleva un tiempo prolongado. En la medida que hubo... se fue restituyendo en los distintos lugares, la parte que nosotros estamos alimentados desde el Chocón, esa línea demoró más en restituirse cuando se restituyó y bueno, en La Pampa tuvimos energía y se energizó la línea de 132 que alimenta el norte de La Pampa y tuvimos energía acá en la estación, demoramos APE en realidad porque nosotros somos distribuidores que obtenemos la energía de APE, demoramos unos 15 minutos más o menos en restablecer el servicio. ¿Y se resintió algún otro servicio acá con la cooperativa? Sí, lo pudimos subsanar, pero se resintió el sistema de agua y de cloacas. ¿Ustedes recibían reclamos? A pesar de que todos sabíamos que era a nivel nacional, pero ustedes recibían reclamos cuando viene, que pasa, saben, ¿no? Sí, sí, encima ante la falta de informaciones, continuo el reclamo, nuestras centrales continuamente estaban recibiendo llamadas, lo que sí nosotros pusimos un mensaje avisándole a toda la gente que era una cuestión a nivel nacional y tampoco es que teníamos mucha información más para que darle que esperar hasta que se restituyera. De hecho, la información todavía no es clara, ¿no? Se anunció que dentro de 15 días estaría el informe explicando cuál fue la situación. ¿Es normal esto? ¿Alguien está 15 días, digamos, para saber cuál fue el motivo por el cual toda la Argentina se quedó sin electricidad? A ver, descubrir la falla puntual que generó esto lleva su tiempo. Hay que modelar, hay que ver qué es lo que ocurrió, digamos. No es sencillo. No sé si 15 días. Nosotros no operamos el sistema de transporte y de generación es bastante más complejo que el sistema que administramos nosotros. No te podría decir si es mucho o poco 15 días. Bien. ¿Quedó algún área resentida desde el corte al momento en la ciudad? No, nosotros cuando restituimos el servicio tuvimos una falla en uno de los alimentadores de media tensión que alimenta el barrio Malvinas. Así que ese sector del barrio, digamos, tuvo un tiempo, una hora más fuera de servicio hasta lo que lo pudimos reparar. Gracias. 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 Gracias.